¿Qué creen amigos que pasó? Me mandó un mensaje el presidente de México que si quería manejar el Tren Maya porque él sabe que yo desde los 14 años sé manejar de todo me mandó un mensaje pero la verdad pues no le llegó al precio y la verdad le dije que no imagínese un privilegio estrenar el Tren Maya imagínense si le llega el precio lo que le pedía a lo mejor me voy a manejarlo pero eso ya depende de él a ver si quiere un privilegio imagínense te lo sugerir lo que le ajuste a ver esá Gracias por ver el video.